Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, os traigo la segunda ronda del torneo Julius Barr donde al número uno del mundo Magnus Carlsen le han sacrificado la dama en plena apertura, una partida increíble ponemos por aquí la interfaz y más dilación, vamos a ver esta partida Lebon Aronian ha sido su contrincante, estamos en la semifinal del Julius Barr segunda ronda, la primera habían sido tablas y aquí Lebon Aronian salía con E3 una jugada digamos muy poco empleada, sin llevar un peón al centro, sin desarrollar una pieza E3, esta apertura se llama o se denomina Van Cruijs, así que lo Van Cruijs bien al campeón del mundo o va a ser al revés vamos a ver qué pasa, porque aquí Magnus Carlsen juega caballo F6, caballo F3 de Lebon Aronian G6 para llevar el alfil a la gran diagonal, al fianchetto apuntando a la torre B4 dice aquí Lebon Aronian, oye no voy a ser menos, te enfrento a los alfiles bien, aquí juegan un caballo, perdón, un E6 dándole salida a su alfil y esto ha traspuesto ya a una apertura a Reti, sistema quieto donde la blanca han continuado con A3 defendiendo el peón de B5 la negras Carlsen ha desarrollado su alfil para preparar el enroque alfil B2 y se enroca Magnus bien, C4, le mete otro peón a Aronian en el centro gana mucho espacio, sobre todo en el ala de dama y ahora tras B6 le abre Magnus el fianchetto al otro alfil caballo C3 y C5 disputando sencillamente el centro bien, D4, más peones para el centro caballo C6 desarrollando pieza, hay que desarrollar el flanco de dama dice Magnus aquí alfil E2, también Aronian prepara el enroque y D5 y Carlsen le mete también otro peón en el centro dice, oye, vamos a ver quién pone más peón en el centro pues venga, vamos enroque de Aronian y se empieza a producir cambio en el centro empieza la posición a simplificarse un poco C por D, caballo por D4 enfrentando los caballos caballo por D4 y dama por D4 y llegamos al momento crítico de la posición fijaos, estamos en la jugada 12 fijaos dónde está la dama fijaos ese alfil la mira con cara de poco amigo muy peligroso bien, cualquiera pues la quitaría de ahí Magnus Carlsen es un peligro y si te enfrentas a él pues vas a quitar la dama sin embargo Levon Aronian con un par dice, oye, juego bueno, le toca oh, qué he hecho aquí bueno, esto no ha ocurrido ha sido un misclit vale juega Magnus alfil B7 y entonces corre FD1 a lo que Carlsen ya le mete caballo E4 fijaos esa dama atacada la podría quitar a D3 quizás sea la mejor opción para el blanco sin embargo Aronian pues le mete un bombazo aquí a Magnus Carlsen un bombazo le sacrifica algo podéis parar el vídeo intentar pensar qué jugada hace aquí Levon Aronian bien, lo habéis parado ya pues seguramente Aronian estaba pensando en hacer la inmortal contra el número 1 mundial y le mete este espectacular sacrificio bombazo dama por G7 brutal sacrificio donde lo haya tras rey por G7 fijaos que aquí caballo por E4 se intercambia otra pieza con el hack que he descubierto bueno captura mejor dicho la blanca una pieza con ese hack que he descubierto se cubre Carlsen y ahora C por D y E por D5 fijaos que la compensación blanca es solo de dos piezas por dama por lo tanto parece que Magnus aquí puede tener ventaja de hecho la barrita dice que Magnus tiene ventaja vamos a ver qué pasa porque Levon Aronian le mete caballo G5 este caballo no se puede capturar porque ha quedado clavado el peoncito y no se puede capturar entonces juegan las negras dama E7 caballo F3 retira ahora el caballito Levon Aronian quiere llevarlo quizá a D4 donde estará muy bien posicionado quitándole actividades al fil aquí las negras llevan la torre al centro torre a C8 caballo D4 metiendo un buen caballo delante del peón aislado la partida continúa con al fil C6 y ahora al fil A6 tocando la torre y aquí al fil A4 juega Magnus diciéndole oye tú me estás tocando la torre yo te estoy tocando la tuya bien aquí captura Aronian al fil por C8 y Magnus no captura la torre D1 porque al fin y al cabo si lo hacen las bueno las negras van a capturar una calidad en las dos maniobras o sea las dos líneas capturan una calidad por lo tanto es más o menos igualado lo que pasa es que la jugada que hace Magnus es superior torre por C8 ¿por qué no captura la torre? pues si captura la torre pues no es tan bueno para las negras la posición se simplifica y se llega a una posición un poquito mejor para negras ¿por qué? porque las blancas igualmente van a capturar esta calidad con el salto del caballo este hack intermedio pues fijaos que el caballo está defendido por el alfil entonces 3-Rey H6 caballo por F8 igualmente obtienen una calidad en esta en esta línea tras caballo por F8 dama por F8 y torre por D1 la partida puede seguir con dama por C8 torre C1 atacando a la dama y tras dama E6 alfil D4 y bueno parece que a pesar de que las negras tienen dama por alfil y por torre las blancas tienen una buena fortaleza que no es fácil de penetrar por la dama porque básicamente no va a tener agujeros por donde pasar entonces magnus no juega alfil por D1 sino que juega torre por C8 mejor jugada se adueña de la columna ataca la torre la torre juega a D2 porque está amenazada por el alfil y ahora torre C4 juega magnus la partida siguió con H3 rey F7 acercando un poquito rey a la lucha torre E1 y aquí bueno la posición llega a un momento donde se empiezan a simplificar peones también en el ala de dama BxA BxA y F3 aquí quizá quiere meterle un E4 en algún momento no parece lo óptimo o parece que quiere hacer una fortaleza igual lleva el rey a F2 y se queda quietecito aquí Levon Aronian diciéndole oye ven a por mí a ver cómo lo hace dama C7 juega Carlsen torre F2 se mantiene a la expectativa de lo que juega el número 1 mundial H5 torre E2 controla la séptima super bien diciendo oye no no es fácil penetrar por dónde vas a entrar todas las casillas de penetración las tengo bien controladas aquí Magnus avanza otro pasito el peón H4 F4 dama E7 buscando algunos temillas algunas combinaciones no parece haber nada rey H2 dama E4 Carlsen penetra un poquito con la dama igual quiere venir a la casilla B1 para bueno para intentar algunas cosillas lo que pasa es que la posición está bastante sólida para para blancas torre E1 juega quizá bueno pues controlando digamos la entrada de la dama aquí dama D3 se dobla en la columna E no parece que pase nada de momento al fin D7 juegan las negras torre F2 sigue aguantando aronia al fin F5 y caballo por F5 ahora se intercambia este caballo dama por F5 y torre de dos y parece que las negras obtienen aquí un poco de ventaja una posición ventajosa pero hay que dar con la jugada correcta aquí Magnus Carlsen no hace la mejor y deja pasar una buena oportunidad podéis parar el vídeo e intentar pensar qué jugada tienen aquí las negras que las ponen por delante Carlsen no la ve y juega torre C2 y deja pasar una buena oportunidad de quedar mejor bien vosotros que habéis parado el vídeo ya habéis visto el jugadón que tiene aquí Magnus Carlsen que no lo ha visto que es nada más y nada menos torre por F4 una jugada que prácticamente gana la partida han conseguido un peón ya eso es demasiado en esta posición porque han roto la estructura y las fortalezas blancas son bastante difíciles de conseguir y esta torre no se puede aceptar tampoco E por F4 ¿por qué? porque viene un dama por F4 jaque y ataca a la torre rey H1 y dama por D2 y esta posición aún es peor para las blancas porque las negras tocan al fil y torre y tras torre B1 se acerca la dama a C2 atacando a torre y al fil y va a ganar otra pieza por ejemplo torre C1 dama por B2 con mucha ventaja para negra es por ello que torre por F4 era la jugada correcta en esta posición Magnus número 1 del mundo no la ve entonces juega torre C2 y deja pasar esa oportunidad siguió la partida con torre D1 lo que más aguanta aquí es digamos torre E2 llevando la torre a la séptima es lo mejor parece para blanca la ventaja todavía un poco negra pero hay que trabajarse esta posición torre D1 no parece lo mejor y aquí Magnus juega rey S y deja pasar otra buena oportunidad así que vamos para atrás y vamos a ver la oportunidad que ha dejado pasar Magnus correcta es G5 G5 es una jugada que ya ataca dos veces el peón ganando en todas las variantes imaginaos que ahora las blancas capturan pues torre por B2 buenísima jugada torre por B2 gana inmediatamente ¿por qué? porque es mucha ventaja ya para negra y si las blancas capturan viene un dama E5 jaque y me como la torre rey H1 dama por B2 y otra vez tienen mucha ventaja las negras entonces G5 era un jugadón no la ve Magnus hoy no ve nada pero rey E6 juega aquí tampoco es mala también está superior al fil d4 empiezan a construir una especie de fortaleza las blancas para que no para que no pasen las negras que sea impenetrable aquí al fil d4 jugaron a 4 las negras rey G1 G5 toca el peón este ahora no hay las combinaciones que hemos visto antes se puede capturar F por G5 F por G5 siguió la partida y rey H2 entonces dama E4 juega aquí perdón torre de 2 es la mejor dama E4 juega aquí Magnus y deja pasar otra oportunidad ahora no os voy a decir que paréis el vídeo porque ya habéis visto la jugada que hay que hacer aquí torre por dedo ganaba inmediatamente otra vez para Magnus por lo tanto no la ve y juega dama E4 porque gana torre por D2 porque si torre por D2 ahora hay dobles contra las piezas de las blancas dama F8 tocando a ese peón ganando en todas las variantes por ejemplo veamos esta que es muy bonita al fil B2 defendiendo el peón entonces vendría D4 un jugadón abriendo líneas ya sobre la posición y aquí gana todo para negra imaginar que bueno o capturas o capturas con torre sería lo mejor porque el alfil defiende en a 3 o sea aquí no vas a capturar porque te cae el peón entonces si capturas por ejemplo con peón E4 viene dama F4 atacando al rey ganando la torre si no te si no te gusta esa y capturas con la torre torre por D4 entonces viene que jugadita dama B8 atacando a rey y al alfil ganando otra vez pieza por lo tanto ventaja torre por D2 era la jugada correcta Magnum no la vuelve a ver y juega dama E4 la partida siguió con torre por C2 dama por C2 que toca la torre torre F1 y dama D3 tocando a la torre y tocando al peón torre F6 jaque rey E7 torre H6 ¿para qué? para cuando las negras capturen ese peón volver a G5 que ya no estará la dama y zamparse los peones del ala de rey aquí dama por A3 jugó Magnus pero fijaos como León Aronian ya está muy apurado de tiempo jugó torre G6 muy rápidamente dama B3 siguió la partida y torre por G5 bien tres peones contra tres pero el peón parece muy difícil de parar pero no lo es tanto fijaos siguió la partida con A3 y León Aronian juega torre G4 y toca el peón dama B8 jaque rey G1 para cuando corone el peón coronar con jaque y ahora le mete a 2 ya con la intención de coronar rápidamente con dama B1 jaque y corono sin embargo aquí ahora hay que afinar no te puedes comer el peón de H4 para obtener dos peones pasados en el ala de rey porque pierde inmediatamente pero León Aronian que es un grandísimo jugador a pesar de que está apuradísimo de tiempo da con la jugada correcta torre F4 para defender la posición porque si te comes ahora vamos a seguir viendo si te comes el peón de H torre por H4 ganan negras porque coronan jaque y van a perder el alfil con dama B1 tras alfil por A1 dama B1 jaque y el alfil se acaba cayendo rey F2 y dama por A1 y las negras ganan mucha ventaja entonces torre por H4 no la puede hacer León Aronian juega torre F4 para venir con la torre a la primera a defender junto con el alfil la coronación y es la mejor jugada y realmente aquí Magnus tiene problemas para ganar lo que pasa que tras dama B1 León Aronian sigue muy apurado torre F1 rey D6 acerca Magnus el rey no puedes capturar nunca la dama porque si no corona y ganan las negras entonces jugó rey F2 aquí el blanco diciendo oye captura tú me como me como tu dama y cuando corones pues me como el peón sin embargo Magnus no va a jugar de esa manera jugó rey C6 torre 1 manteniéndose en la primera juega León Aronia rey B5 en este momento a León Aronia se le cae la bandera pero es una posición donde las blancas han construido una fortaleza no tienen que mover la torre y las negras lo tienen muy difícil para coronar ese peón fijaos que ese alfil controla la coronación y la torre también controla la coronación por lo tanto nos queda la incógnita de cómo Magnus Carlsen iba a apretar esta posición para poder ganar vamos a ver la clasificación a lo largo de todos estos años creando contenido en YouTube mucha gente me ha dicho Juanjo ¿por qué no me das clases de ajedrez? yo le decía porque no tengo tiempo porque no estoy en esa tesitura porque estoy creando mucho contenido gratis de ajedrez en YouTube y también mucha gente me ha dicho Juanjo ¿por qué no creas un curso? pues bien al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros un curso que os va a llevar al próximo nivel y para ello pues he creado la página de ajedrez reydama.com donde podéis entrar os dejo el enlace en la descripción y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí como bien veis nombre vuestro email aceptáis las políticas de privacidad le dais a no soy un roba y os suscribís de esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente los descuentos que vais a hacer seréis los primeros en recibir esos descuentos y si nada más pues ya está pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana tenemos por aquí la clasificación a la hora de grabar este vídeo fijaos semifinales Magnus Carlsen ha ganado a Levon Aronian pero por muy poquito fijaos que ha ganado la partida donde le sacrificó esa dama que ha sido la que habéis visto le ganó por tiempo pero podría haber ocurrido que eso no hubiese sido así porque las otras tres tablas fueron fueron las otras tres partidas fueron tablas por lo tanto muy buena actuación de Levon Aronian pues sacrificando esa dama de una manera espectacular por otra parte Firuza le ha ganado a Alexander Grischu en la semifinal por lo tanto pasa a disputar la final contra Magnus Carlsen espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que te registres y puedas jugar al ajedrez también mi página web que ya has visto cómo obtener ese descuento del curso que te va a llevar al siguiente nivel y sin nada más por aquí te dejo otro par de vídeos que sé que te van a gustar un gran saludo para ti y para todos amigos